Sofía Loren está en México para festejar su cumpleaños número 80 este 20 de septiembre y como muestra del cariño que le tiene nuestro país inauguró una exposición en el Museo Soumaya con varios objetos entre fotografías, vestuario, premios y guiones de cine que ha guardado a lo largo de su carrera emocionada hasta las lágrimas, así fue como agradeció el gesto Hace dos años yo conocí al señor Carlos Slim y platicamos de cine y él tuvo la idea de organizar esta exposición con mis cosas, con mis pertenencias con las cosas que yo he utilizado a lo largo de estos años de carrera y decidimos hacerla aquí ya la vi, es una exposición impresionante y todo está reunido bajo un solo techo muchísimas gracias este es un museo bellísimo y poder observar lo que tiene este museo me conmueve muchísimo me siento muy feliz, muchísimas gracias señores Slim por haberme escogido me siento sumamente ¿cómo ves? conmovida entre las fotografías exhiben dos imágenes de Sofía Loren compartiendo créditos con la diva del cine mexicano Dolores del Río, a quien reconoció por su talento y belleza al igual que María Félix la señora del Río Fatouf escuchábamos y veíamos películas habladas en español Pedro Armendariz, se canten Flax y otros en todo momento sencilla y de excelente humor mostrando por qué las grandes estrellas no necesitan de poses y divismos Sofía Loren hasta bromeó con el por qué nunca se quita sus característicos lentes siendo considerada una de las actrices más bellas del mundo los uso porque no veo si no tuviera por qué no usarlos no los usaría siempre necesito un brazo de apoyo por eso me quito los anteojos para que me vean la actriz que ha ganado dos Óscares, uno de ellos honorífico en 1991 por su aportación al cine mundial dijo que la codicia de Estatuilla es uno de sus objetos favoritos de la exposición más bien en cierto momento me sentí un poco confundida pero llena de energía fue un momento bellísimo que espero que lo experimente como enamorarse como enamorarse sin por morro de Ramírez por su infante suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos empieza ahora mismo dándole click a estos videos